Buenos días, aquí la noticia puntual que el caballero Juliano le dedica con mucho amor una canción a la princesa María. Mi corazón, no sé por qué, bate feliz cuando te ve y los mis ojos siguen sonriendo y por las ruas van te siguiendo pero, aun así, no te cuides de mí. María, te quiero mucho. Aquí con la noticia puntual. Al parecer, Juliano, el caballero del castillo que se encuentra en la selva lo devoró un dragón que escupe lava de un solo bocado espero que esté bien. María, María, estoy vivo. María, resgátame. Oh, María. Necesito de ayuda, María. ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, te necesito ahora! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! El Laboratorio de Ciudadanía Digital es una iniciativa del Centro Cultural de España en México, Fundación Telefónica y el Ateneo Español.